Bien, continuamos con el desarrollo de marco de referencia, como ya les habíamos anunciado al inicio del espacio a propósito de ser 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hemos querido dejar para hoy la visita de la Fuerza del Pueblo que nos hace cada martes y bueno, en esta ocasión vamos a recibir una mujer, una mujer que está siendo política y que está siendo valorada políticamente por la organización a la cual pertenece. La Fuerza del Pueblo, pues fue una de las elegidas en la dirección política de ese partido y me refiero a la doctora Liselot Arias, quien es, como ya dije, miembro de la dirección política de ese partido y que está haciendo un trabajo, un trabajo loable de cara a este próximo proceso y por qué no, el fortalecimiento del partido, un partido pues nuevo. Bienvenida, ¿cómo está? Muy buenas noches, ¿verdad, Lenny? Así es. Muy buenas noches y gracias por darme la participación a este programa tan visto en este día tan especial, Día de las Mujeres, Día 8 de marzo. Un saludo cariñoso a todas las mujeres de mi país en sentido general y aquellas que nos puedan ver a través de plataformas digitales o fuera de lo que es nuestra área geográfica, República Dominicana. Bendecido 8 de marzo. Eliscelot, vamos a iniciar de inmediato con estos temas que preocupan, estos temas que preocupan y que cada día vemos como no se, o sea, no se vislumbra una solución. Bueno, 8 de marzo pues seguimos hablando de la violencia contra la mujer, seguimos hablando de los feminicidios, seguimos hablando de que el sistema per se pues es tanto reacio para aceptar en el marco de todo tipo laboral y demás a la mujer y que ya se está ganando su espacio. Y vemos que inclusive la fuerza del pueblo ha dado un paso hacia adelante como partido en torno a este tema. Cuéntenos cuál es su impresión de manera general de todas estas situaciones. Sí, Lenisa. Ya venimos luchando, nuestras antecesoras desde el inicio del 1908, 1911 hasta nuestra época. Se viene luchando por los espacios de las mujeres. Las mujeres han venido abriendo brechas para darle la oportunidad a otras mujeres como nosotras para poder insertarnos en los diferentes ámbitos de la sociedad. Es difícil. Y decía el presidente de ONU Mujeres que al nivel que vamos, pasarán 300 años para nosotros tener una igualdad de género. Vemos que nuestro país alcanza el quinto lugar en América, en el Caribe, en la región de feminicidios. Somos más en las universidades, somos más en las escuelas y somos más en el padrón electoral. Somos alrededor de un 50% en lo que es padrón electoral. La verdad, las mujeres y los jóvenes en este proceso. Van a determinar, pero nuestros espacios son limitados para acceder a los puestos de decisión. Todavía se nos ve con recelos. A pesar de tener vastos currículos profesionales, no se nos permite subir la escalera. Todavía se la subimos, no tenemos la misma igualdad de oportunidades. Y las mujeres, nosotras que estamos abriendo esta brecha, este espacio, es para que mujeres que no puedan suceder en el día de mañana puedan seguir fortaleciendo y disminuyendo esta brecha de Ciguar. Porque nos vamos a las mujeres profesionales, a las que hemos tenido la oportunidad de estudiar, de inceptar en los medios, en la vida política. Pero y esas mujeres obreras que fueron las que iniciaron hace más de un siglo esta lucha por la igualdad. Fueron las mujeres más humildes de la sociedad que iniciaron este parámetro. Entonces las mujeres tenemos una gran responsabilidad de seguir abriendo ese espacio. Pero para abrirlo, mi querida Martínez, tiene que ser con ayuda de nuestros hombres, que nos den los espacios, las oportunidades. No que nos los regalen, nosotros sabemos trabajar y sabemos llegar. Pero necesitamos que esos espacios ganados sean reconocidos como tal, a igual como se les reconoce a los hombres. Que nuestras funciones en el hogar no limiten nuestros espacios en la sociedad. Y que esas labores que tenemos que hacer cotidianas, de madre, esposa, hija, también sean homologadas con nuestros hombres. Que valoren nuestros espacios y que nos apoyen en ese quehacer en el día a día. Algunos consideran, Lizelot, que precisamente que esos espacios, y a propósito de que cada día la mujer va creciendo intelectualmente, socialmente. O sea, en todos los niveles hay un crecimiento. Entonces, algunos consideran que hasta ahora la forma de cómo buscar esa brecha, la lucha que se ha estado librando, no es como la mejor dirigida. Muchas veces, pues, hablando que si el feminismo y que si nosotras hay que darnos la famosa cuota. Entonces, pienso que se debe de buscar y aquellas que ya tienen un liderazgo, ¿verdad? Y que han podido, con sus limitaciones, han podido llegar. Yo creo que pudiera buscarse la forma de cómo dirigir esa lucha. Y si el hombre definitivamente no está dispuesto a ceder esos espacios de manera natural, pues, hallar la forma de que sí o sí esto ocurra. Y no dentro de 300 años, como dicen los mujeres. ¿Qué le parece? Mira, es que hay una limitante entre nosotras mismas, Montero, Lenis, y público televidente. Es que nosotros somos el 52, el 50% en el padrón electoral. Pero nosotras, las mujeres, generalmente no nos apoyamos unas a otras. Las mujeres en ocasiones, que tú acabas de citar lo que es la parte legislativa, la cuota o municipalista, la mujer en un proceso electoral, raramente asumen a una mujer como su candidata o como su profesional, podríamos decir, en diferentes áreas. Siempre tratamos de buscar el hombre. Entonces, no es el método de trabajo. Es que nosotros tenemos un espacio que tenemos que demostrar que no lo hemos ganado. Pero no demostrarlo. Ejecutando las acciones que estamos haciendo, haciéndolas visibles, visibilizar nuestro trabajo. Porque generalmente, nuestro trabajo lo cargan otros. Porque nosotros nos quedamos calladas. No decimos, fuimos responsables de tal o cual acción positiva. Y no que nos quedamos calladitas y en el momento de enumerarla, se nos globaliza en un todo y pasa. Como que la acción que se ejecutó, o la, podríamos decir, la acción, claro, la ejecutó un hombre o un conjunto de hombres o una colectividad. Y no es así, la hizo una mujer en lo particular. ¿Y por qué no destacarla? Hoy día que estamos en la Fuerza del Pueblo, a través del doctor Leonel Fernández y sus diferentes gestamentos, Nosotras las mujeres de Fuerza del Pueblo estamos accediendo a todos los niveles de estructura de lo que es el fortalecimiento institucional de nuestro partido. Y en nuestro partido se nos reconoce nuestro trabajo, pero nosotros lo hacemos visible. Y lo estamos demostrando y no nos vamos a quedar calladas. Porque el primer elemento para romper esa barrera es hacernos visibles y mostrar nuestro trabajo. Y precisamente ahora, aprovechando esta oportunidad que ha surgido en la Fuerza del Pueblo, creo que la cantidad que ha ingresado es una buena plataforma para ustedes demostrar qué pueden hacer, el poder de decisión, que pueden tener grandes decisiones y que allí intervenga la mujer. Es un buen ejemplo. Así es, mi querida. Un ejemplo que no está escrito, es un ejemplo que se ejecuta en el día a día de las acciones de Fuerza del Pueblo. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una diversificación de tareas y estamos diversificadas, todas con responsabilidades. Pero somos las mujeres de la dirección política. No, y las mujeres que tenemos presidentas de circunscriciones, las mujeres que tenemos presidentes provinciales. Hubo que elegir una cantidad, ¿verdad? Pero realmente hay muchas mujeres, jóvenes, en sentido general, también valiosos, que por aquí desfilan mucho, que yo me quedo, wow. La verdad es que ese partido realmente tiene joyas, joyas representándolo. Y bueno, Lizelot, hay que hablar también en torno a políticas públicas, políticas públicas y a propósito de que la Fuerza del Pueblo quiere ser poder en este próximo proceso electoral. Entonces ya hay que comenzarles a preguntarles a ustedes las posiciones que van a tomar en caso de llegar al poder y qué les parece las cosas como están funcionando. De manera especial hablemos de las políticas públicas que siempre se está diciendo que se están implementando y que si un foro y que ahora implementamos tal cosa y que las casas de acogida, pero vemos que al final como que, bueno, siempre las estadísticas como que no reducen considerablemente y siempre tenemos situaciones de feminicidios lamentables y que, bueno, uno quisiera que todo eso que se anuncia siempre esté reflejado en la realidad y que uno pueda decir, bueno, sí, es verdad, eso ha disminuido. El hombre ya tiene más temor de cometer violencia contra la mujer o cuando una mujer va y se querella, realmente hay acciones inmediatas que vayan en dirección de salvaguardar la vida de las mujeres y sus hijos. ¿Cuál es la posición que tienen ustedes con respecto a lo que está pasando y cómo consideran que pudieran variar las cosas? Las estadísticas dicen que al ser nosotros el quinto país en feminicidio las políticas públicas que se están implementando no son las mejores o hay un sesgo de no continuidad de lo que es la ejecutoria del Estado como tal y sus ministerios o no se están aplicando los métodos de trabajo acordados para la disminución de la violencia. No hay un seguimiento paulatino en el día a día de una acción que se pueda ejecutar contra una mujer o una niña o un adolescente, en el sentido de que si no hay un seguimiento, si simplemente la mujer pone una denuncia y se le pone una orden de alejamiento a la persona, al hombre en este caso, y no se le da ese seguimiento de que ese hombre no se le acerque a través de un mecanismo que existen varios métodos para darle seguimiento a un hombre violento para que no agreda, no ultime lo que fue su pareja, no la mate, no la asesine. Si no existe eso que le pueda dar seguimiento a un violador, a un asesino, porque estos hombres son violentos en potencia. Entonces, cuando esos equipos multidisciplinarios existen en un estamento del Estado, en este caso en el Ministerio Público, específicamente con el área de la mujer, debe haber un equipo multidisciplinario que evalúe de manera determinante cuál es la conducta de ese señor, es simplemente una violencia mediática del momento por una acción, o es algo recurrente. ¿Cuántas veces ha ocurrido? ¿Cuántas veces ha agredido? Pero, ¿qué papel juegan las casas de acogida? ¿Tienen las condiciones necesarias para que esa mujer y sus hijos se puedan sentir protegidas en un momento determinado? Entonces, todo ese estamento, todos esos métodos, esas políticas públicas, en este caso particular, debe revisarse y darle ese criterio de continuidad y de seguimiento para poder preservar la vida de las mujeres. Y si no, nosotros vamos a seguir aumentando en porcentaje. Pero resulta que lo que se pierde no se recupera. No podemos lamentar, podemos crear métodos de trabajo, podemos implementar políticas públicas, pero mientras eso va, perdemos alrededor de tres mujeres en feminicidio, porque el quinto lugar que ocupamos dice que tres mujeres están perdiendo la vida continuamente. Entonces, algún mecanismo tiene que crearse y hay que fortalecer la fuerza del pueblo como tal, y las mujeres que dirigimos parte de lo que es la estructura política del partido, nosotros estamos más que comprometidas con nuestras niñas y mujeres a que se implementen políticas públicas en favor de lo que son nuestras mujeres, que cada día son las que se quedan educando, criando, trabajando, pero que al final, cuando su pareja llega, también tiene que aguantar los golpes de la calle. Así es, y es lamentable, esperemos que pronto, ¿verdad?, antes de que sigan cayendo más mujeres, pues se pueda buscar un bajadero a todo esto. Elisa Lod, a propósito de hoy miércoles, y que bueno, el tema es muy específico y por supuesto que hay que hablar, pero, pero, en el día de ayer, la noche de ayer, sucedió algo, ¿verdad?, que todo el país estuvo muy al pendiente. Muy al pendiente. Sí, y fue la respuesta, hay que llamarle así, la respuesta al discurso del pasado 27 de febrero que realizó en su tercera rendición de cuenta el presidente Luis Abinader, y donde allí, algunos dicen que eligió al doctor Fernández como su contendor principal. Yo no diría que eligió, yo diría que quizás fruto de algunos estudios y mediciones que se han hecho, el gobierno se dio cuenta que realmente el hombre a atacar es Leónel Fernández. Bueno, fruto de esto ha extrapolado a más de una década la situación de inflación, de manera especial la situación de inflación que tenemos hoy día y para, bueno, hizo una comparación a que muchos economistas y profesionales de todas áreas han dicho, perdón, que eso fue muy mala estrategia por varios motivos de irse tan lejos a buscar cosas. Pero bueno, el tema es que en el día de ayer, ya una semana y tanto después, el doctor Leónel Fernández ha dado respuestas muy puntuales, algunos dicen, les desmontó por puntos y por temas el discurso del presidente Luis Abinader. Cuénteme, ¿qué le parece toda esta situación? Un discurso extraordinario, como nos tiene acostumbrado el compañero doctor Leónel Fernández Reina, presidente de la Fuerza del Pueblo, un discurso real, objetivo. Cuando nosotros escuchábamos el discurso del presidente Luis Abinader, yo escribí un Twitter que decía, un discurso extenso, poco motivador y muy alejado de la realidad. El discurso del doctor Leónel Fernández Reina Noche va desmontando punto por punto todo, o gran parte de lo que es el discurso del presidente. O por lo menos las cosas en que realmente se fue como un poco más por arriba de la realidad, porque vamos a decir que no todo quizás fue exagerado o mediático, pero los puntos más importantes allí se detuvo. Se le dio una respuesta, ¿por qué, Lesney? Porque tú acabas de decir, hay que tocar el aspecto del discurso, aunque estamos un día puntual, el día 8 de marzo. Pero, ¿quién va al supermercado? Tú sabes cómo está, nosotras somos mujeres, la canasta familiar. Aquí hay personas que si desayunan no almuerzan, y si almuerzan no cenan. Pero los envejecientes en nuestro país... Eso lo hacen un poquito tarde, para compensar, podríamos decir. Pero nosotros tenemos adultos mayores pasando hambre. Tú no ves una botica popular abastecida, que antes iban con pequeños recursos a buscar los medicamentos básicos, o tú no lo ves. La gente va al supermercado, o al colmado, o a la pulpería, como decía el expresidente, a buscar el pollo índez, pero no es el pollo índez. Tú tienes que ir, nosotras que somos mujeres, que tenemos la oportunidad de ir a un supermercado, pero tú sabes lo que tú entras en dos funditas. Ahora, ¿y las mujeres de los campos, de los barrios, de la calle, que va al colmadito, al ventorrillo, de patio, de pueblo, a comprar? Que tú ves que no está con lo poquito, como decía una señora, con 100 pesos ya no da parro blanco con huevo, porque ¿qué cuestan dos huevos? Pero será para ponerlo en agua tibia y calentarlo, porque no se puede freír, porque el aceite no existe, eso es un alimento que es difícil ya de adquirir para la mayoría de la población, pero ¿qué estamos hablando? La sociedad dominicana, sus niveles de pobreza son los más grandes, entonces el alimento diario de calidad para el pueblo dominicano no está llegando, porque así como disminuye la accesibilidad para los de la clase más humilde, de los más vulnerables, la clase media está siendo fuertemente golpeada, muy golpeada, como dice el presidente, que con lo que yo compraba en el 2011, puedo comprarlo del 2023, es imposible, imposible, hay que salir a la calle y ver la realidad, tú dices, bueno, el plátano está en el supermercado a 30, 35, tal vez si voy al campo y estoy por el sur, doy una vueltecita y lo compro, no, pero ya el plátano también en el campo está a 35 y está a 40, y así está la beringena, que era un paliativo para la sustitución del pollo, de la carne roja, eso es un privilegio comer carne roja en este país, porque el incremento es, bueno, eso es imaginable, hay que ir y ver. A propósito, yo anoche, anoche, yo no hice un ejercicio, sino lo noté, y entonces me quedé observando a varias personas, porque no fue uno y por eso me llamó la atención, yo estaba buscando en el tramo donde se coloca el pan regularmente, o bueno, donde fui el queso, jamón y eso estaban los embutidos, estaban hacia el otro extremo, casi frente a frente, y yo me quedé observando que hubo varias personas que se paró en el frente de donde estaban todos esos productos, y se quedaban, y creo que rebuscaron todos los, bueno, estaban servidos, o sea, pesados ya, usted solamente tiene que coger el paquetito, y era buscando el más barato, y yo dije, pero Dios mío, o sea, y varias personas, o sea, se pararon como tres personas a buscar lo mismo, y usted veía ahí de barato, hicieron un lío ahí, buscando, y era buscando el más económico, para que quizá le diera, le diera el dinerito, para quizá dijeron, voy a comprar pan, jugo, leche, queso, si compro muy caro o del más caro, pues no me va a dar para los demás productos, entonces, eran personas, que eso también lo noté, eran personas que no se veían pobres, muy humildes, la gente súper humilde, o en pobreza extrema, se le nota, es mani, va a supermercado, la gente muy humilde no va a supermercado, va al Venturrillo que tiene al lado, o en el barrio, el señor que vende, regularmente, y no eran personas así como tan humildes, Dios mío, esto está difícil, o sea, realmente hay un tema con la inflación, y como que, y a pesar de las medidas que toma el Banco Central, subiendo la tasa de interés, lo que creo yo que es lo que está, es ahorcando mala gente, porque se le ha incrementado la cuota de 4 y 5 mil pesos, donde todavía aquí no se habla de un aumento salarial, entonces yo creo que es muy difícil, y veo una clase empresarial, que ahora se está anotando, no sé qué le parece a usted, me dirá en torno a esto, que como que no está muy, muy consciente, y se apodera de lo que pudieran hacer, y lo digo, porque en estos días pasé un cortecito, que vi en otro programa, y lo quise compartir con la gente, de Marisol Vincen, quien, pues usted sabe que representa, y la oí justificándolo de la cumbre que volvió a solicitar presidente, justificando muchas cosas, y yo digo, bueno, pero parece que el sector empresarial le está yendo bien, y se piensa que todo el mundo está así, y aquella famosa responsabilidad social, como que no se está viendo ponerse de manifiesto, entonces, no sé, yo creo que en estos momentos, es oportuno para que todos los sectores, de manera especial, los de más poder, pues, como que se dan un poco, ahí está el tema de las ARS, el colegio médico, como que nadie quiere ceder un poquito, para que esto, para buscar solución, para todos, y cuál es la impresión que usted tiene, en toda esta situación. Mira, los más poderosos, los que tienen los medios, económicos, son los menos, y tienen sus condiciones económicas, y las de su entorno, no tienen problema. Ahora, hay una clase social, cada día más empobrecida, que está arrastrando a una clase media, y va a empujar, y está empujando, y ese empuje que está dando, la clase social más vulnerable, y esta clase media, la clase alta, la predeterminada, que es la más pequeña, va a tener que sentir, en su justo momento, ese empuje que le está dando, esa clase vulnerable, que demanda que ellos se socialicen, que hagan visible políticas públicas, que vayan en beneficio de las grandes mayorías. Yo he tenido en estos días, la oportunidad, de andar en taxi Martínez, por diferentes situaciones, tengo un mes, he tenido que tomar varios taxi, y cuando yo me subo, yo veo un común denominador, y cuando veo ese común denominador, que es el rostro de la persona, que maneja, yo veo un joven, y le pregunto la edad, y generalmente están entre los 24, y los 27 años, no tienen un medio de trabajo, pero tampoco están asistiendo, a una universidad, a prepararse, a prepararse, ¿con cuánto en la semana, yo me tropiezo, con esos muchachos, con dos o con tres? De aquí, del gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, pero a eso, esa clase empresarial, tiene que darse cuenta, de lo que está sucediendo, en nuestro país, es una clase, que ronda, alrededor, de 500 mil, 600 mil desempleados jóvenes, que no tienen, donde, ocupar su vida útil, y que esos son, esos son, mañana, los que van a dirigir, los que van a empoderarse, de lo que es, esta estructura, este país, entonces nosotros, somos los grandes responsables, a nivel de, de nuestras, diferentes posiciones, políticas, sociales, económicas, empresariales, de hacer, lo posible, por seguir, enrombando, nuestro país, por un camino, de desarrollo, sostenible, y que en este momento, eso lo encarna, el doctor, Leonel Fernández, reina, porque, si no se le da, si el Estado, como tal, no ve, lo que está sucediendo, en el entorno, y el empresariado, se quiere hacer, el ciego, el sordo, o el mudo, entonces, nuestra sociedad, tiene que visibilizar, cada día más, las problemáticas sociales, falta de medicamento, falta de alimentos, falta de un seguro, de salud, esto es una bomba de tiempo, de hecho, en San Francisco, ya vi, inclusive, se habló de muertos, y eso me preocupa, porque esto puede desencadenar, una serie de, de movilizaciones, a nivel nacional, que se pueden salir, las cosas de control, que no nos conviene, a ninguno, a nadie, es problemático, pero a propósito, ya para finalizar, Lizelot, escuché por ahí, y bueno, me imagino que es de rigor, que en los próximos días, pues habrá nuevas mediciones, para ver cómo están, los potenciales candidatos, porque, todavía de manera oficial, ninguno, pues se ha proclamado, verdad, los tiempos todavía no llegan, pero habrá mediciones, ¿cuál usted cree, ya que será, las últimas, pues daban al doctor Fernández, con el presidente Abinader, Caco, con Caco, como dicen, y, pues ahora, en estas, y han pasado cosas, muy trascendentales, como es el discurso, como es la ley de trata, que, que, en crispo, esta sociedad, ¿cuál usted cree, cuál usted cree, perdón, que serán los resultados, y, a propósito, de que también, por las mediciones anteriores, se vislumbraba, una segunda vuelta, seguro, escenario de segunda vuelta, ¿cuál usted cree que serán, ya, en los próximos días, meses, los resultados, de estas mediciones? Las mediciones, van a arrojar una realidad, la realidad, es que no es un Caco, con Caco, con todo lo que ha sucedido, ayer, hoy, el doctor Leonel Fernández Reina, va a encabezar, por muchos puntos, lo que es, la preferencia del electorado, y nosotros, los dirigentes, de fuerza del pueblo, hombres y mujeres, a nivel nacional, estamos trabajando, no para una segunda vuelta, nosotros estamos trabajando, para ganar, en una primera vuelta, en primera vuelta, estamos trabajando, la voluntad, del pueblo dominicano, se va a imponer, va a tomar, tomar la decisión, los cambios, tiene reversa, y este, tiene reversa, para que nuestro pueblo, pueda subsistir, para que nuestros envejecientes, tengan mejor calidad de vida, para que nuestras niñas, tengan mayor protección, para que nuestras mujeres, no mueran, en sus casas, para que nuestros jóvenes, tengan mejores oportunidades, de trabajo, y para que la colectividad, del pueblo dominicano, pueda tener, un mejor futuro. seguro. Bueno, ahí está, le deseo suerte, en este trabajo, que han emprendido, de cara a este proceso, por lo menos, el, la meta más cercana, que tiene ese partido. Muchísimas gracias, Lice Locke, por haber acudido, a nuestro llamado, y la invitación, queda abierta, para cuando guste. Muchas gracias, y gracias a todos, en especial a las mujeres, vamos a continuar trabajando, desarrollándonos, y a buscar, mejores oportunidades. Qué bueno. Señores, a ustedes, agradecerles también, el hecho de que nos hayan, acompañado la invitación, a que mañana, estén nueva vez con nosotros, en otra entrega, de Marco Derferi. Gracias. 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 Gracias.